Ya está abierto el tranquera, sí señor, usted lo ha dicho. Bueno, un saludo para vos, para todos tus televidentes. Y bueno, gracias por esta nota también, porque para nosotros es muy importante. Y bueno, ahí está. Ya estoy entrando como a recorrer el potrero, como por última vez. Porque sabes que a partir de enero, empiezo a retirar de mi trabajo como relator de Ginatiada. Así que bueno, voy a seguir acá. De alguna manera u otra voy a seguir. Vendré como delegado de la provincia de Buenos Aires. Anoche hablamos los muchachos que me queden en el escenario, como para coordinar el escenario. Félix, Génalú, que yo voy a estar a disposición. A mí el festival me dio gran parte de mi vida. Gran parte de mi vida. Como relator de Ginatiada, si no hubiera sido por el festival, tal vez no hubiera trascendido a nivel nacional. Yo he trabajado acá, he trabajado en Uruguay, gracias a todo esto. Esto fue una vidriera tan importante para mí, que jamás me la voy a olvidar. Y la tengo que reconocer, porque yo nací en un rancho de barro, allá en Minecochea, provincia de Buenos Aires. Y lo mío era hacer verso o relatar alguna Ginatiada. Pero cuando Hugo Baldo, alguna vuelta, hace 30 años me convocó, realmente fue un cambio fundamental en mi vida. Qué barro. ¿Y qué dice la familia a todo esto, Mario? La familia, sin darte cuenta, te acompaña. Por ahí están los reproches, ¿no? Yo vi crecer a mis hijos, vi casarse a mis hijos, vi nacer a mis nietos y yo no he estado. Porque esto es andar tranqueando todos los fines de semana de un lado al otro del país. Pero bueno, he estado a los de ellos durante la semana. Somos 14 en familia y todos, sí, sí, mis hijos, mis nietos y todas las semanas tenemos un encuentro, siempre una cena. O los ñoques de la abuela o el asado del abuelo. Pero gracias a Dios tenemos este grupito de 14 que no nos hemos desbandado. Es porque yo viví con mis hijos épocas difíciles, el tiempo que se iban de la Argentina. Pero tuve la suerte, yo tuve la suerte. No reniego de aquellos que se fueron, pero yo tuve la suerte de que se quedaran. Y entonces hoy soy feliz de poder disfrutar de esto, de esta fiesta. Y seguir disfrutándolo mientras el cuerpo aguante, ¿no? Bueno, ¿podemos pedir un desde Jesús María para hacer la nota? Desde Jesús María, primer festival nacional e internacional nocturno de la Doma y del folclore. Buenas noches, patria.